Compra es muy alto Hay un debate De si es mejor arrendar o mejor ¿Cómo se llama? Comprar, busca, hay hartos videos en Youtube Y hay hartos panas que están comprometidos con eso Cuando tenemos la iniciación por parte Del potente, ¡Primida sangre! ¡Seis! ¡Salvó los Esports! ¡División Imperial! ¡Los van a castigar Vasco! ¡Crime está en problemas! ¡El hombre que jugó Un poca, jugó un chiver, lo empuja Lo mata a las 5 pibes Las persecuciones, sobran lones Se lo quiere matar Se va a terminar muriendo 3 kills para los Futs Increíble, maravilloso Despertaron los Esports Despertó la TAM Amigos míos, Extend le gana al último campeón Se prendió esta mierda Al fin, cabros, tenemos el fin Acción ¿Y gracias a quién? A Cerito que toma la iniciativa Ve mal posicionado a ¿Quién es? No lo alcanzo a ver A Dimitri lo pide mal posicionado Logra iniciar bien Y ya de ahí para adelante Creo que La Dice de Esperiante ¡Maravilloso! De Grimm fue Buenísima Logra de sacar a los 3 personajes El pit del varón Los deja sin escapatoria Y así Simplemente es Pasar El trapo Mardito muy bien Mardito muy bien comiéndolo Para conseguir el pull-up Bueno, despertó Bien 6-C Bien Cerito Bien Extend Bien Extend Coordinado Me gustó mucho la combi Estoy viendo Yo no quiero Ay, se escapa bien Se escapa bien A ver, yo a Dimitri no lo inflea Yo no sé A mí no me carguen eso No, no Yo dije que era No Busca 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 el video Yo dije que Dimitri era bueno Pero Pero Maravilloso No, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Si no hay video No pasó Búscalo Exijo una encuesta en este momento En el chat Que diga Infla a Dimitri Sí o no El chat te va a dar la razón Porque le gusta No me da la razón Le gusta Le gusta Le gusta No, pero no hay video Uy, que hace Dimitri Pero mira, ¿qué hace? What? Nah What? ¿Salió otro Leo? ¿Salió otro Leo? ¿Salió otro Leo? ¿Dimitri? ¿Salió y ya fue? GG Vamos a buscar Se ticció Dimitri, amigos ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, pero ¿qué fue eso? No Creo en la repetición No, pero no Yo nunca dije eso Nunca dije Puede haber dicho que sí era bueno Pero que no Que no, que era Meudeus O sea, ¿cuáres que yo? Así Vamos Ya, pero Lig Yo creo que Hay que hacerlo, man Necesitamos venderlo Necesitamos venderlo Que bueno, Lig Por parte de 6 Perfecto, Lig Que ejecución maravillosa Aprende algo Dimigod Aprende algo Acaban de matar al vegano 5-1 el marcador Extend Comienza a amasar Una buena ventaja Eh Ya están cómodos Yo creo que Ah Mil de oro Tampoco es la gran cosa Quienes digamos Que ya está cerrada el game Que no tienen Ni una opción Los decks Los days Pero Si veo que estén Más coordinados En lo que quieren hacer Que están jugando Más con equipo Dimitri Tú lo ves Está todo muy loco Está todo muy loco Y el futuro Y el futuro es incierto También Por razones que ya sabemos Entonces Eso Si, hasta que no se zanjien Todos esos temas Está difícil la verdad El tema Económico Acá en Chile Y Y claro La burbuja inmobiliaria Es algo que se está formando Y ya no había otras formas Pero creo que vamos a tener pelea Ahora Justamente vamos a tener pelea Porque acaban de matar A la luna ¡Oh! ¡Qué! ¡No! Este hombre No es normal Me voy Me voy Dejo la liga acá No No vayan a perder La team fight Después de eso No vayan a perder La team fight Después de eso Pero ¿Qué hizo ese muchacho Mi querido Vasco? No es normal Es un extraterrestre Es un marciano Viene del planeta League of Legends Nació para cargar A estos mancos Tiene un solo destino En la vida Y es hacer que extene Esta temporada Termine En quinto lugar Aquí queda Tórico Porque la jugada Fue entera buena Parte con un Insect 6 Muy clean La verdad Muy clean Con una muy buena Asesinato primero Pero ¿Quién viene Y te saca a todos Desde esa Pared gigante Roca enorme Aquí vemos Vemos el franqueo de 6 La verdad God La verdad Nadie lo ve Llega Te manda Y dice Alon Chao Chao Alon Cerito lo estampa Contra la pared Pero lo que hace Kane aquí Amigo Los tira A los dos Para el otro lado O sea Impresionante La definitividad de 6 Un marciano Un marciano Un extraterrestre Lo van a desistir Se van a dar la vuelta Van a querer pelear No va a pasar nada ¿Cierto? No va a pasar nada No va a pasar nada Ok Bueno Antes de que nos cortaran El 4 Una lástima que Krim esté jugando En X10 La verdad Con el nivel De jugador Que es Me hubiera gustado Que estuvieran En un equipo Primero Se llama Kane Se llama Kane No Krim Ay ¿Por qué le digo Krim? No sé Eso es un terrorista ¿Por qué me la esé? Sí Eso es un terrorista Bueno Que Krim esté jugando ahí Me gustaría que estuviera jugando En un equipo De tabla alta O como Isuls Sería bueno En un equipo Que esté Dando más caro Uy Ahí pelea mi querido Vasco Hay acción por acá Vamos a ver Si los pueden matar Se va a morir Cinco pide Uy Llegó Cerito Por la espalda Al que no querías ver Al diferente Al distinto Agarró nomás A la Yumi El vegano Tiene que correr Por su vida Termina cayendo Lo de X10 Es una Kermes Le está metiendo Un baile Al último campeón Mi querido Vasco Ahora sí El varón Debería ser para ellos Totalmente O sea El varón ya está asegurado Dimitri No tiene nada que hacer Además que Dimitri está desconectado Del game de hoy No se está encontrando Con sí mismo No se está encontrando Con su equipo Y Está en todo lo contrario Están muy bien coordinados Se encuentran Y Dimitri Va a ser asesinado En las manos De Cerito Justamente Ahí cae El básico Legendario Para rematar Al Dimitri ZZZ El potente ZZZ Se le lleva puesto Completo El panaceizo No le pega nada Al pobre Dimitri Dimitri De verdad Yo creo que ya quiere Que saca el game Un 12-1 No quieren más guerra Dejenlo aquí Tranquilito Van a sobrar El dragón De los El Hextech El dragón Hextech Ya tienen El punto de alma Que No deberíamos Tenerlo en la partida Yo creo que Xen tiene la herramienta Y mataron a Lo No lo mostró El Observer ¿Cierto? No Qué grande El Observer Igual no estaba viendo La pantalla Estaba viendo el teléfono Pero Qué de ganas El Observer Te amamos Observer Aquella acción Mano a mano Está Dimitri Muriendo Dimitri cayendo Se llevó hasta Una kill cream Su primer kill En la LLA Creo No te lo puedo creer Dimitri Amigo Date cuenta Viene 6 Espatadita Perfecta Está en un montaje El pan Igual creo que se muere No Lo salvaron Maravilloso Sí Bardito Está en problemas Vamos a ver Va a morir Lowly Cae el asesinato Otro más Palacerito Ahí va Kane Esmurfeándose A todos los que puedan Esmurfearse Corran por su Violumato Con el último Pixel Con el último Pixel Del soldado de arena Termina rematando Lo cae Completamente 16 a 1 29 K Perdón 29 minutos de partida Esto se acaba acá Mi querido Vasco A menos De que pase Algo Maravilloso Viene la presión Por parte del equipo De los bots La primera torre Que ya hace historia La segunda Que debería seguir El mismo camino En cosa de tiempo Dimitri Intenta sacar Su primera kill Pero Dimitri No consigue nada No consigue Ni el número Del teléfono De la virita Extervinio Amigos míos Victoria Para los bots Paliza Palicita Palizón Paliza En la que se lleva Totalmente Tenemos victoria Para Extervinio Si no le dan el MVP A Kane Yo rompo todo Esta esta Acompaño Yo te acompaño Voy a Twitter Y prendo toda la antorcha Que se lo den a Bardito Que se lo den a Bardito Como te gusta Que se lo den a Bardito Pues sí Todas las kills Que sacó Todas las kills Que sacó Kane Fueron por Bardito Que se lo den a Bardito Yo soy Team No no Team Team MVP Bardito Gente Quienes se suman Conmigo Al team